Bueno, María José López Carmona, portadora del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas, el último pleno celebrado en el consistorio, polémico si cabe sobre la aprobación de la plantilla municipal y la relación de puestos de trabajo que ha levantado la polémica a su postura, se mantiene en que esta partida se utiliza de manera partidista. Sí, por supuesto, es la opinión que tenemos porque lo que se ha generado después de estos 15 años de gobierno del Partido Popular es un malestar continuado entre los trabajadores municipales debido, sobre todo, a la manipulación que se hace de cada uno de esos puestos de trabajo. Primero se tiene preparada la persona que va a ocupar el puesto y después se crea el puesto. ¿Haga o no falta ese puesto concreto en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar? Con lo cual, por lo que se crea es una desestructuración de la plantilla y luego, por supuesto, por lo que se intenta es beneficiar más a los trabajadores o personas más afines y perjudicar, en la medida de lo posible, a los que no tienen tanta sintonía política. De ahí, por lo que encontramos son diferencias de salario bastante grandes, entre 6.000, 7.000, 8.000 euros en complementos, por ejemplo, en complementos que tienen los sueldos y salarios de los trabajadores, lo cual entendemos que es que no se puede hacer. O sea, eso es utilizar la relación de puestos de trabajo, la plantilla y el personal de una manera partidista. Usted denunció esto precisamente, ¿no? Una diferencia de 8.000 o 9.000 euros entre una persona y otra. Sí, exactamente. Desempeñando el mismo puesto de trabajo, con las mismas funciones, con los mismos complementos, pero esa diferencia salaria. Y en este punto, ¿nos puede dar su opinión sobre los informes emitidos por una empresa sobre la evaluación de los trabajadores de los puestos de trabajo? Bueno, en realidad nosotros, información sobre el informe en sí que ha emitido esa empresa destinada a valorar los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Roqueta, nosotros no podemos definirnos. O sea, entendemos que debe haber algo oculto, algo que no pueda salir a la luz pública, porque lo hemos pedido en reiteradas ocasiones. De hecho, creo que fue sobre el mes de marzo, cuando presentamos la primera solicitud por escrito para que se nos facilitara dicho informe, en el cual se nos dijo que estaba en estudio. De eso ya ha corrido tiempo. Después se ha pedido en pleno, se ha pedido a través de notas de prensa y sigue sin aparecer ese documento que vendría a esclarecer un poco cuál es la situación real de la plantilla del Ayuntamiento de Roqueta y demás. Y hablando de dinero, el PSOE Roqueta sigue informando sobre la deuda histórica que mantiene su propio Ayuntamiento, según ustedes, fruto de una mala gestión. Bueno, sin duda. Sin duda, porque es que no estamos analizando un periodo continuado de crisis en el municipio de Roquetas de Mar. Estamos hablando de unos pocos años de crisis, pero una gran cantidad de años de bonanza económica, gestionados todos ellos por el Partido Popular al frente del consistorio. Con lo cual, esos años de bonanza económica podemos decir que han sido desaprovechados o incluso decir que han sido muy aprovechados políticamente, porque en vez de verse beneficiados de esa bonanza económica a los ciudadanos y ciudadanas de Roquetas, lo único que han servido es para incrementar el gasto corriente de un Partido Popular que se ha sentido a su ancha gestionando un municipio con unas arcas municipales bastante bollantes. O sea, una mala gestión municipal ha sido la que nos ha llevado a una merma en servicios municipales hacia los vecinos de Roquetas y también ha conseguido que ese gasto incontrolado mantenido en época de crisis económica nos ha llevado a una deuda que ha estado rozando los 60 millones de euros y en la actualidad pues está en unos 53 millones de euros. A pesar de todo eso, ¿se siguen haciendo infraestructuras, deportes, etcétera? Bueno, sí, se siguen haciendo infraestructuras, pero vamos a ver, presupuestadas en los presupuestos de este año solamente 6 millones de euros, de los cuales realmente solo 780.000 euros será de lo que se beneficie a los ciudadanos, porque los otros 6 millones de euros son de proyectos que están muy en el aire, como pueden ser el hospital o el millón de euros destinados al desarrollo de la salina. En realidad, lo único que se ha hecho en inversiones en estos últimos años, concretamente en los tres últimos años, han sido los proyectos del PlanE, de FEIL y de PROTEJA. O sea, las inversiones que se han hecho en el municipio de Roquetas han estado enteramente financiadas por el Gobierno del Estado y por el dinero destinado a estos planes por la Junta de Andalucía. Pues muchísimas gracias María José. Ándala.